bienvenidos a Najinata Reviews hoy tenemos un nuevo film en este caso de animación es decir un anime que se va a llamar Kaiju no Kodomo o Children of the Sea en inglés o como lo trabajaron aquí en España en los niños del mar la verdad es que empezando por el título la traducción ya es bastante mala porque realmente podría llamarse realmente según como se va a ver el film los espíritus del mar vale y por qué digo ello digo ello por una simple razón si alguna vez habéis querido conocer mitología del mar sus seres el cómo cuidarlos es su ambientalismo si queréis conocer algunas tradiciones en Japón como el día de el día del mar si queréis conocer también de manera muy metafórica y un poco complicada la creación del mundo con su sopa primigenia o su pangea primigemia si queréis conocer esa dualidad de lucha amor odio entre ciencia y tradiciones del mar sobre pueblos del mar sobre sus animales y sobre una especie de nacimiento de nuevo mundo este es vuestro film y creo que lo vais a tener que ver varias veces para poder entenderlo y aún así os costará porque a mí me ha costado de entender es un fin complicado ya de por sí está basado en un manga de homónimo de daisuke igarashi que él fue de 2005 a 2011 de cinco volúmenes solamente que es una auténtica gozada a nivel de dibujo al día de hoy no está al menos en español yo no lo he encontrado a la venta pero podéis encontrarlo en inglés seguramente o si no pedíte en vuestros sitios habituales que a ver si os lo pueden conseguir vale él consiguió el premio a la excelencia a mejor dibujante en japón en el año 2009 y estuvo nominado al premio te sumo o os amo tezuka en 2008 y en 2009 imaginar la importancia ya del personaje es un film como decía complicado y además porque el manga en sí ya es complicado de entender es mucha mitología es un amor hacia el mar extremo le encanta muchísimo la naturaleza de este a igarashi y aquí hizo un trabajo brutal el film es del estudio 4c que es responsable de verse y de springham entre otros y el director es hay un guatanave guatanave es un personaje que dijo que no pudo y esto es una parte por la cual es la crítica y la gente que lo ven no acaba de entenderla del todo es que se inspiró un poco en una parte en odisea 2001 del espacio de kubrick y al mismo tiempo él dijo junto con su guionista que va a ser saco con hana que no pudieron trasladar todo lo que hay en el manga al al fin de animación y tuvieron que recortar bastante y por eso hay muchas partes son muchas secuencias que no vas no se va a entender absolutamente nada de cara al espectador porque ya de por sí es difícil y si encima recortas pues todavía más vale hay un guatanave es responsable del fin y del fin y el drama de space brothers una magnífica anime sobre dos hermanos que quieren ir al espacio también es el responsable de fortune power lady no jico que yo os la yo os la traje os hice una pequeña reseñita cuando estuvo pre nominada a los oscars que no ha llegado a la carrera final a la nominación final que os lo dejaré por arriba que os lo dije con otros animes que había de ahí es también el director de after the rain de la chica que se enamora de su jefe en un en un en un restaurante familiar que es after the rain que lo dejó por aquí arriba y también es el responsable y director de comican communicate en su adaptación vale una auténtica una auténtica gozada la música es otra de las partes importantes de esta producción y sin ella también sería un poco imposible de entender o no tendría esa mística y por qué digo ello porque en la mística que tiene también se la debemos a yo y si el músico tan importante que tuvo el estudio aquí durante un montón de años y de films de hecho este es el uno de los films junto con nico kuni del 2019 en el cual no estaba él vinculado a ghibli a él también ha hecho films como el verano de kikuhiro de de takeshi kitano y desde venus wars hasta en anime no había vuelto a trabajar en otra productora que no fuera la de el estudio ghibli el mismo y ahí en descripción del vídeo lo dejaré junto con la sd más información etcétera etcétera él dijo que le fue muy complicado hacer la música por su argumento y que la tuvo que hacer así muy pausada muy tranquila muy mística misteriosa para poder darle una entonación al film que cuadra con lo que se estaba contando dice que a él le encantó el film y que no tuvo ningún problema además se acompaña de una canción muy bonita que es un yurei de yunezu yunezu kenshi que es la letra de la canción de los led de las ya lo diré de las letras de crédito es decir en los créditos finales es donde aparece la canción y todo ello está relacionado también con otra canción aunque no sé si llamarlo canción sino más bien leyenda que te cuentan que en formato de canción dentro del film que te cuentan la formación y la relación de las estrellas con el mar aparte también el cielo y su relación con él con la tierra pero eso más adelante lo vamos a ver lo importante aquí es que tenemos un dibujo a nivel técnico espectacular diferente con gran precisión sobre todo y eso lo han respetado de igarashi aquí el director que es centrarse más en los animales marinos en los fondos marinos en los animales más que las personas y también en los objetos inanimados o en lugares como edificios que aquí el más importante va a ser el acuario un barco pesquero etcétera etcétera todo lo que no tenga que ver con las con los personajes con las personas va a estar mejor dibujado no es que las personas estén mal dibujadas sino que aquí lo importante es que tú te fijes en el mar que aprecies a esos animales que aprecies sus fondos marinos que aprecies sus formas etcétera etcétera es como una clase sobre sobre el mar directamente para que aprendas a respetarlo y lo comprendas y los estudios y es que te apetece también tiene un juego muy brutal entre el color el colorido y la oscuridad vale hay partes muy coloridas como ese atardecer rojizo que va a aparecer en el film la oscuridad en la parte final etcétera etcétera ya todo esto no no se ha dicho el argumento el argumento del film es una chica que tiene una madre digamos digamos no alcohólica que se pasa todo el día en casa bebiendo no se la ve nunca que beba pero sí que están las latas de cerveza ahí en una bolsa de plástico amontonadas y que debido a que está separada de su marido porque se han separado debido porque no se nos aguantaron o lo que fuera no se queda muy claro y ella se pasa más tiempo en el acuario donde trabaja su padre que con su madre y además al principio del film se ve que ella tiene un problema de sociabilidad y de hiperactividad que le lleva a ser un poco más agresiva de lo normal con sus compañeros aunque hay un castigo que le dan que no es lo suficientemente justo entre comillas porque se le hace una burla etcétera pero eso va a marcar ese primer desencuentro va a marcar el que ella conozca a dos personajes más que van a ser umi y sora ella se llama ruka y tenéis que estar muy atentos a esto que os acabo de decir umi en japonés es mar sora es cielo y ruka significa tierra y esto va a estar muy emparentado con lo que viene siendo la mitología y aquí es donde va donde va a entrar todo ello porque ella va a intentar proteger a toda costa a esos dos nuevos amigos que ha hecho y se va a involucrar más en ella en ellos que en ella misma pero eso al mismo tiempo le va a hacer crecer como persona porque también este fin la parte de todo lo que es explicado del mar la mitología etcétera también es un film de crecimiento personal y también es un film de respeto al medio ambiente y sobre todo al mar vale entonces lo que lo que os decía esa relación cielo tierra y mar está relacionado con esa canción que os he explicado y con una serie de circunstancias que van a suceder por ejemplo a nivel social y a nivel de todo lo que vais a cansar de oiros de oír en el film que tenéis que estar muy detentos a los diálogos es por ejemplo porque aparece un festival o se habla siempre de un festival en el en el en el film y por una parte es el festival de una nueva creación de un de una especie de renacer o de una advertencia a la humanidad de cómo debe comportarse con el mar por eso en el fin se habla de una reunión de todos los animales del mar para ver ese nuevo nacimiento vale como el que va a pasar algo muy grande muy gordo porque se habla de meteoritos inclusive vale pero esto sólo tenéis que ir descubriendo en el film y por otro lado vais a ver unos tambores casi al final del film y es un festival y ese es el festival del mar y por qué está este festival del mar ese festival del mar está porque japonés es un país insular y aquí se refleja muy bien las tradiciones la todo lo que tiene que ver con el mar los japoneses están muy agradecidos al mar porque los ha protegido con por ejemplo contra la invasión bongola con un tifón los protege les ha dado de comer aprecian a sus animales a pesar de que tengan por desgracia esa maldita tradición de la caza de delfines y de ballenas también tenemos el problema pero nada porque está pasando la moto aquí que siempre molesta y como decía ese problema de las matanzas en el mar y también esa tradición de los japoneses relacionado con el mar también tiene que ver con el film porque si os dais cuenta os estoy hablando de las vacaciones de verano de ella que es cuando empieza toda la trama entonces esa es festival del mar que tiene japón se celebra precisamente en verano y se ha movido varias veces de fecha también estuvo relacionado con el día de la marina pero ahí en descripción del vídeo os voy a dejar toda la información luego también tenemos ese ambientalismo que es es protege que es como la película nos está diciendo que protejamos el mar y lo hace a través de ellos dos de humi y shora incluso de ella para que la tierra proteja al mar y que el cielo también sea protegido es decir un pack ambientalista en toda regla porque porque esas relaciones ambientalismo es para que podamos proteger ese mar luego está el mito de la creación y de la pangea porque aquí y cómo se creó la tierra a través de una caída de más bien se creó la vida en el mundo a través del agua y entonces por eso es tan importante el mar en la película y dónde salieron esos 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 animales que salieron del mar cómo evolucionó la opusión en la tierra que es quien les acogió y quién les dio forma y les ayudó el cielo vale todo eso está relacionado y por eso los nombres de los personajes y aparte de todo ello de que está relacionado tenemos también la parte de que va a haber aquí un meteorito y cómo es lo que pasó pues el miedo se habla de un meteorito porque el meteorito se habla de un nuevo nacimiento porque el meteorito se acabó cargando en la vida por ejemplo de los de los dinosaurios y parte de ese de ese meteorito acabó cayendo la zona de méxico vale entonces todo eso está muy relacionado luego tenemos esa creación del cosmos pues que pues que yo os he explicado y que luego evolucionó a la vida en el mar luego en la tierra los animales del cielo etcétera etcétera vale luego está esa ciencia ver sus tradiciones aquí se habla todo el tiempo de que los científicos que están cuidando a estos dos chicos que están protegidos digamos pero no sabemos si con buenas o malas maneras porque no sé explicar de cómo evolucionan y cómo es esa ambición que tiene el hombre por controlar todo cuando el hombre no puede controlar prácticamente absolutamente nada de lo que es la naturaleza la puede entender pero no controlar porque la naturaleza si te quiere hacer daño por el que se siente herida te va a hacer daño entonces aquí es como intentar controlar y aquí también entran a cabo también esas tradiciones se van a ver reflejadas en los las gentes del mar esa gente del mar que conoce todo de ellos pues por ejemplo se hace mucha referencia porque aparecen unos tótems de las islas de pascua aparece también un personaje muy importante durante el film que tiene un aspecto de aborigen australiano maori también están muy presentes también los tatuajes en referencia al mar que son los maoríes a los pueblos del mar como pueden ser los polinesios etcétera etcétera y eso está muy relacionado aquí porque es decirte que los pueblos del mar sí que saben respetar al mar ya y a todo lo que les rodea vale y luego está el conocimiento de los de los de los animales marinos y aquí entra en conjunción junto con la mitología aquí se dice en el film que los dungon dungon que son autóctonos de los mares de asia pues resulta que se les confunde con el nacimiento o de o el mito de las sirenas vale de esos cantos de cine que se han oído hablar tanto pues con hércules la iliada y compañía vale y también se relacionan también con la mitología griega que os acabo de decir y la nórdica vale entonces es muy importante que lo tengáis en cuenta y además estos dungon dungon son muy importantes porque se supone que es como la fundación de romulo y remo de roma que fueron amantados por una por una por una loba aquí en este caso se dice que son los dungon dungon que los que han cuidado a omisora vale que son el cielo y el mar entonces tenéis que tener en cuenta todo ello y al final pues todas estas cosas que os digo son importantes pero cada uno puede tener su visión y darle otra interpretación ahí en descripción del vídeo os dejaré información pero también me podéis vosotros comentar que os apareció una vez veáis el film vale y a todo esto pues pocas más cosas os tengo que decir no os confundáis con el final el final post créditos es un poco traicionero y tenéis que entenderlo porque ahí es donde entra el nacimiento de ese nuevo mundo y cómo lo podemos entender ese nuevo mundo como que ella ha crecido como que se han arreglado las cosas de la familia como que ha como que ha nacido una nueva persona que está relacionada con su familia con el respeto a las tradiciones no se sabe tenéis que verlo ahí y además es que como está recortado el film porque lo dijeron los mismos autores pues hay que leerse el manga vale y a nivel internacional pues tuvo un premio en buncheon a nivel de música y dos premios de best film en formato anime en el magnifique film awards en japón y en el japan media arts que también consiguió en la parte de animación vale y ahora entramos ya en los personajes que en este caso son las los sellos o las voces que van a ser vamos a tener a la famosa mana así de que hacer de ruka azumi que va a ser el su nombre significa tierra es la chica que ha tenido esos problemas con su familia desestructurada que lo deja todo por ellos dos que va a crecer como persona a lo largo del viaje que va a tener con ellos dos y que va a ser puesta como una especie de conejillo de indias aquí con una serie de circunstancias con un final brutal que son los mejores últimos 20 minutos que se puede ver y que te viene a decir que los hombres que las personas no entienden al mar y que todo está relacionado con aquello de que todos podemos tener recuerdo de todo el mundo etcétera pero es todo eso lo vais a entender viendo el film vale luego tenemos al giro y si básico hacer de un bien mar que es un chico que necesita estar bastante en el la tierra como decir que es como si fueran ellos dos junto con consola va a ser como una especie de enviado para que decirles oye protégete el mar porque si no nos morimos todos aquí y luego tenemos a 6 uri o uragami que va a hacer de deshora que es el cielo que él nos ha adaptado tanto a la vida en la tierra y que lo pasa muy mal vale y entonces pues también quiere buscar la manera de librarse de todo lo que le está pasando luego vamos a tener a quinta naka que es jim kushak que es un personaje que él en el pasado ha maltratado a un a una persona del mar a unos niños del mar y se está intentando redimir por eso lleva tantos tatuajes de referencia al mar o al estilo maori y él intenta protegerlo de todas las maneras posibles y les avisa a los científicos oye ya los militares ya todo el mundo de que no seamos tan crueles con ellos etcétera etcétera todo eso entra en contraposición con un personaje que es que lo interpreta morisaki uri morisaki que es anglade que anglade se dio cuenta de cómo que era el ayudante de de kushak y es un personaje bastante misterioso pero hay que estar atento a todo lo que dice porque parte tiene razón y es una manera de poder interpretar la parte mística del film vale estamos muy atentos y luego tenemos a alguien que les va a ayudar en todo ello que es el personaje que hace la voz de la sello shumiko fugi que va a hacer de 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 que es ese personaje que os digo que recuerda o es un personaje a origen o aceptar que representaría al pueblo del mar vale que es que es que se llama de de que va a ayudar a ella a transformarse en una mejor persona y en ayudar a que crezca como como persona y a que comprenda los rituales del mar y todas sus formas vale y luego ya finalmente tenemos a goro y y ganaki que va a ser más aiki azumi que es el padre que se preocupa por ella que es el que está en el acuario etcétera etcétera y luego tenemos a y va a ser importante el padre porque va a ser el punto de apoyo de ella para que finalmente pues tal vez se reconcilió con su madre etcétera etcétera pero luego tenemos a la madre y aquí me quiero detener un poquito porque es yu yu a oi que va a ser de kanako azumi y la madre tiene unos ojos distintos al resto de personajes al igual que los tiene ruka al igual que los tiene umi y al igual que los tiene shora e incluso anglade entonces os podéis preguntar son seres mitológicos son seres que han venido del mar para ayudar al hombre a que a que los a que proteja ese mar y que no se cargue su propio hábitat tendréis que descubrir es una pregunta que se me quedó a mí a lo mejor estoy despistado pero os lo dejo ahí como tarea para después de haber visto el fin y esto es todo lo que os tenía que comentar es un film complicado difícil pero hay que estar atentos porque al final no llega a ser ni tan complicado ni tan difícil simplemente hay que tenerle un poco de voluntad de poder hacer de poder querer comprender y meterse en la trama del film y comprenderlo verlo tranquilamente sin ruido sin que os molesten etcétera para que podáis darle al film toda la importancia que tiene y poder comprenderlo no es ninguna fumada no se han vuelto locos sino que yo creo que es un film que hay que estudiarlo que entenderlo y que además es una clase brutal de mitología de ambientalismo de ayudar al mar y sobre todo del nacimiento de algo nuevo y también de la creación del mundo en sí y cómo entender mejor a las estrellas al cielo y a la tierra vale y nada más espero que os haya interesado le dais un buen like me se difundís el vídeo difundís la review difundís la película y también le dais muchos me dejáis muchos comentarios para que así podamos disfrutar más de este film y que con cada opinión pues podamos sacar unas conclusiones distintas o yo me haya equivocado vosotros tengáis razón o lo podemos hacerlo para que lo podamos entender mejor este fin que en teoría en principio es un poco complicado y poco más que decir ahí están mis redes sociales para que vosotros queráis que ya sé que responda la mayoría posible por aquí abajo el correo electrónico una de suscritos si queréis que youtube os avise esna y nada ha subido un vídeo porque no vais a verlo y finalmente ahí tenéis el botón de suscripción una vez suscritos si os interesan mis vídeos y la campanita una de suscritos si queréis que youtube os avise esna y nada ha subido un nuevo vídeo porque no vais a verlo darle un buen campanazo porque a veces youtube se olvida de mandar las notificaciones y nada más espero que os interese y por favor respetemos al mar y las tradiciones que nunca mueran muchísimas gracias por estar ahí nos vemos en un próximo vídeo cuidaos mucho muchísimo